Mi historia del Betis es la pasión que le tengo a su majestad Real Betis Balompié, ¿sabes? Y nada, hemos venido hoy, pasábamos por aquí por Sevilla y hemos parado a ver si es posible que veamos a algún jugador y hagan el favor de bajarse y que nos firmen una banderita que tengo ahí para colgarla y llevarla a toda España, que nuestra idea es esa, nuestra idea es de coger y de seguir al Betis a donde vayas hoy, quedáis en nuestras redes sociales y eso. El propósito es seguir al Betis por toda España, a medida de que ellos vayan moviéndose, nos vamos moviendo nosotros detrás, vamos parando por los pueblos que nos vaya conveniendo, vamos enseñando las cosas de cada pueblo, las costumbres, la gastronomía y cositas de esas y ese es el propósito. Tengo un sentimiento muy grande hacia Real Betis, como podéis ver, ¿sabes? Que lo llevo tatuado por todas partes. Nací, vamos, me he criado en la Sierra de Córdoba donde todo el mundo es del Madrid, del Barcelona, de lo que es más fácil, ¿sabes? Y yo, sin embargo, no tengo nadie en mi familia que es del Betis y nací Betis, yo nací Betis. Es muy decorado por eso, ya te digo, una vez que vengo a las previas de los partidos y eso, yo abro las puertas de la furgo y esta es la furgo Betis, la furgo de todos los Béticos y vamos, hay quien se sube, empieza a liar a ponerse pegatinas, han llegado a corgar hasta carcetines, escudos y todo lo voy poniendo, relacionado, todo lo que se ha relacionado con el Betis, aquí está, ¿sabes? Y aparte que es eso, que lo llevo orgulloso, ¿sabes? Porque lo que le han puesto son gente de el Betis, gente de los míos, de los que sienten los colores realmente, ¿sabes? La gente es que lo flipa, por eso he comentado antes que voy haciendo Betis, porque es que, ya te digo, una furgoneta que tiene 28 años, es muy difícil de ver ya por carretera y encima que te la encuentras por una carretera, ves la toda retulada del Betis, entonces ya llamamos a la atención. Los tatuajes tengo aquí, ¿vale? Tengo aquí estos dos que son más pequeñitos, después lo tengo aquí completo, el escudo, después esto es la firma de Don Joaquín Sánchez, que justamente aquí lo paramos un día de entrenamiento y se lo prometí, le dije, digo, Joaquín, fírmame, digo que esta tarde por mi hijo de mi arma me tatúo tu firma, y dice, ¿cómo? Digo, sí, te lo prometo, dice, piénsatelo, y salta él, y dice, vamos, que lo tiene más que pensado, ¿sabes? Y aquí está. Después también tengo el 13 aquí, es por las 13 barras, le sumo a esta real de tu balón pie, y después el cañón. La bendita locura. Con bendita locura.